¡Suscríbete al canal! Ya está usted con nosotros en la Radio de la República, como cada día, Chumel Torres, me acompañe como siempre, Gabriel Omí, Víctor Hernández, Osvaldo Cazares y todo el equipo que hace posible a este maravilloso programa que llega hasta usted a través de las odios hercianas de nuestra casa, de nuestro pesebre, Radio Fórmula. Muchachos, van a volver a regañar a mi viejito. Pobrecito. Lo hace a propósito. Lo hace a propósito, le vale, le vale, le vale porque ya le había dicho el INE, oye, güey, es verdad electoral, ya eres presidente, no sé si sepas. No, le dije desde antes, señor, no haga mañaneras porque va a empezar a hacer propaganda política. No, ¿cómo crees? Sí. Sí, es cierto, le dije desde antes que no hiciera mañaneras. Digo, no, en la mañanera está de pura información así, bien padrísima, va a haber concursos, regalos, carrera de botargas y adecanas. Bueno, pues, conste, pero nada del INE, de las elecciones, no, no, jamás. Se aventó a la primera, ahí. Le dijo Lorenzo Córdoba, carnal, baja el video, lo bajaron hasta YouTube, el video de la mañana de, no puede estar haciendo propaganda política porque eres el presidente, y no puede estar a favor o en contra de alguien criticando porque, vamos, de eso se trata en la mañanera. O sea, es criticar. Más bien en contra. ¿Cómo? Siempre. Más bien se trata siempre de estar en contra de alguien. No, y ataques, o sea, de eso se trata. O sea, es como decir, güey, le ponen más atención a las columnas de opinión que a las columnas del metro, güey. Entonces, ya salió hoy también a decir de la elección de Nuevo León, porque usted se acordará, señora bonita, que iba puntera a esta señora Clara Luz, ¿verdad? Las sectas. Las sectas. Las sectas. Iba muy bien, le estaba yendo muy perrón, y de repente, ay, me tropecé con una cáscara de este... De democracia. De nexium. Y luego le dijeron, oiga, usted está en nexium, en este secta que marca las morras con unos fierros así calientes. No, no, está usted errado. Pues usted también, señora. Aquí está el video y lo ve. Ajá. Pero yo no conozco al señor, lo vi alguna vez, no sé qué, lo... Acá está otro video. Ah, ya me acordé. Sí, lo que me acordé. Ese, ese, Kit Ranier. Ese. Yo pensé que... Yo pensé que John Nexium. Vamos a ver. Ah, bueno, que es el creador de Nexium. Ah, es que yo entendí, Rick Canier, ese es otro. Ah, y Richards, como dice Ricky. Y Richards, como dice Ricky. A lo mejor, bueno, escuché la radio de la República y le dice Ricky, Ricky le dice que Richard. Entonces ya, pues ya valió gorro su popularidad y entonces está el del PRI, como que le está yendo mejorcito, porque el otro es Samuel García, o sea, también. Bueno. Que digas así, que padre está el buffet, la neta, mejor salgas de ese restaurante. Pero el presidente ya, este, pues criticando la gubernatura de Nuevo León, porque dice que es el candidato del Reforma, en referencia al grupo al que pertenece el diario El Norte. Esto luego de que exhibió la entrega de tarjetas por parte del PRI. ¿Te está enseñando tarjetas? Sí, desde ayer los traen. ¿Qué? Desordenazo, ¿te acuerdas? Ya lleva creo que ya lleva tres días. O sea, está prometiendo estas tarjetas. Están entregando, para empezar, unas tarjetas como lo hacen muchos, y como lo hizo el PRI en su momento, y como lo hizo, incluso como lo hizo el mismo, hizo también que entregaban sus tarjetas antes, y como lo hizo su amigazo, que ahora es su amigazo, Alfredo del Mazo, que entregaban estas tarjetas de salario rosa en campaña, y que les están depositando. Igual lo que hace él, o sea, es lo que hace el presidente. Ah, el salario rosa es el de que te paguen por ser ama de casa, ¿no? Sí, o sea, es para ayudar a las mujeres. Es para votos, a ver, las entregan vacías, y dicen, y si ganan, casualmente, ahí te cae tu lanita. Ahí va a traer una lanita. No manches, le encontraron un güey. Es una inversión, es una inversión, eso. No, le da cuenta que estén haciendo, que se la estén aplicando la que él aplica, o sea, los becas del bienestar, y los apoyos. Es esa misma cosa. Es la misma. Es la misma cosa. Están aplicando la misma. No eres mía, no eres de nadie. Sí, no andaban los servidores de la nación con chalecos de Andrés Manuel López Obrador, haciendo, o sea, ¿para qué nos hacemos, señores? Pero bueno. Oye, pero la onda es que, me da mucha curiosidad, como Andrés Manuel siempre se inventa un nuevo villano. O sea, antes era la mafia del poder, y luego eran, este, el grupo, los conservadores. Y luego, ahora va a ser, va a ser el Reforma, así de, la candidata del Reforma, o sea, como si un periódico fuera de, voy a meter la mano en la elección. El tema es que quiere adoctrinar a la gente para que odie a la Reforma, porque a Reforma le meten unos periódicosos machines. Ya va a seguir, va a ser los loretistas, le voy a decir. Aquí, aquí, aquí hay algo de, de jiribilla, porque hay que recordar que el presidente sabe cosas que no sabe uno que es un perro ahí de la calle. Ajá. Entonces lleva, lleva días contra Adrián de la Garza, eh. Contra el del PRI. Hay una, hay una cosa, o sea, digo, para la gente de Nuevo León, si el presidente está en contra de un candidato, es que va ganando. Es que va ganando, y es que, y si no les cae bien el presidente, ya saben por quién votar. No queremos decir aquí nadie, pero. No, es verdad, es verdad. Pero no soy funcionario, pero no soy funcionario. ¿Nosotros qué? ¿No son medios de ser información? Porque casualmente, ya sabemos que las sectas, pues ya se nos va a hacer tercer lugar. Las sectas. Bien raro que, que Movimiento Ciudadano de repente hace sus alianzas con Morena. Eso está bien raro, que también. Ya ha pasado. Todos nos estaban diciendo que eran bien camaradas, el Alfaro y este güey, y este señor. Sí, pues llegaron por apoyos a este señor. Bueno, desde ayer, AMLO trae ya en el mocajete, como decía Gabrielito Mimi, al candidato del PRI, Adrián de la Garza, y volvió a traerlo a la mañanera y dijo, ¿qué pasó con el que ofrece dinero a cambio de votos? O sea, ¿usted señor? No, 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 es que falta que le pregunten, ¿fue cierto o no? A ver, pongan la imagen, o sea, así como que. ¿Ya la tenía preparada? ¿Ya la tenía preparada? A ver, señor Aguilera, vamos con la señora. Está bien padre porque ponen un tuit de algún tuitero que obviamente denunció esto y dice, a ver, ¿qué dice? O sea, para no leerlo. Yo no sabía. Sí, no, o sea, como haciéndose como que el que yo no sabía, pero léelo tú porque yo por rueda no lo puedo leer. No, ya lo puso aquí para que lo viera toda la gente. No, pero le dice al Chucho Ramírez, ¿esto es real, Chucho? A ver, confírmame ahí que esto sea real y léeme lo que dice Chucho. O sea, ya me encanta porque ya la fuente es Twitter. Sí, sí, sí. Es un tuit, es un tuit, pusieron un tuit. Un polémono, esos tarados. Que no como que lo está haciendo, seguramente lo está haciendo. Seguramente está sucediendo. Como las tarjetas Monex y como las tarjetas de Alfredito del Mazo y como sus tarjetas del Bienestar, todo era real, o sea, todo era real, pero obviamente no sale en la mañana. Y acordémonos que la no primera dama dijo que Twitter no era algo confiable, no era una fuente. No es nada confiable. No, que no era para niños, que es un arma ahí. Pero ya lo es, también tú, es que defiende. Perdón, vivo en el pasado. Vives en el pasado. En otros temas, Amli celebró la llegada de vacunas contra COVID-19 de Sinovac. Si no usted conoce esta vacuna es porque, la verdad, nadie tenía idea. Son las chinas. Son las chinas. Es la china, ¿no? Sí. Oye, pero es importante porque son recordos, maldito, ¿no? ¿O qué? Sí, se rompió. Ayer se vacunaron más de seiscientas mil personas. Es un día récord en vacunación. Y lo segundo es de que están llegando nuevas vacunas. Sí es una buena noticia, sinceramente. esa es buena noticia. Esa es buena, esa es buena. Sí, claro, claro. Ahora, que sea una vacuna que nadie conoce, no pasa nada. Ya con que pongan. Es la china. Es la china. Está bien, está bien. Tiene bastante efectividad. Ya la que le pongan, señora. Ya la que sea. La que sea, es cancino al revés o algo así. No, no. Cajo de risa. nada más por la B, pero acá. Híjole, Osvaldo, eres bien intrigoso. El amo de la palabra. Las letras son mil. Pikachu es más fuerte que Dios. También la. Deja en paz a mis tías que decían que Pikachu significa mil veces más poderoso que Dios. Tú sabes que ya. Cerejé es el diablo. Cerejé es el diablo. Cerejé era una invocación al diablo. Mira. Oye, un hombre le dijo a mi tía. Oye, se me hace que los cabellos se van a contar. Hay mensajes subliminales. Y le empezó a emitir a los guardianes. Pescando ahí el universo. ¿Cómo se dice universo al revés? Satanás. ¿Eh? Satanás. Ah, mis tías se crean eso. Oye, pero mira, el doctor Strange, Huguito López-Gatell, dijo que el plan de LINE para evitar contagios de COVID-19 durante las elecciones. Está muy bien hecho. Yo ya lo revisé y está muy bien hecho. Y aseguro las condiciones favorables para tener para tener elecciones en condiciones de seguridad sanitaria. ¿Qué es lo mío? Es a lo que me dedico. Oye, eso sí es cierto. ¿Qué vas a votar, señora? Sí es cierto. Lo del INE, viéndolo, cómo van a estar las votaciones, sí es cierto. Digo, me consta, lo he estado checando. Ah, pues tú eres funcionario de Casillas. Sí, he estado viendo los cursos y sí están checando hasta cómo te van a entregar, la INE, que no puedes ni tocarla, ¿sabes? Esta vez no puedes tocarla. Pues sí, pero ahí no está metido Hugo López-Gatell como para andar carabaneando. No, pero es el de esas de no, ya lo chequé. Muy bien. Es Enrique Moreno a la 4T. O sea, todos escribimos y él dice, oye, ya lo hice. De nada. Muy gracioso. De nada. Yo escribo un chiste de la chiva. Estoy produciendo como cinco programas al mismo tiempo. Cinco producciones. Yo he estado produciendo unas cosas muy producidas y yo creo que... Pero está muy bien. Vamos a un pequeño corte comercial en el peor rutina de México. Ahora también por la radio, la radio de la República. Ahora, 10 por segundo con menos, Ricky. Este sábado, sí, este sábado hay repechaje entre Tigres y Atlas. Agárrense, especialmente porque Chumel no tiene idea que es un repechaje. No, yo le voy a... Ojalá ganen los de repechaje. ¿Quién visita a quién, Osvaldo? Pues Tigres visita al Atlas, Ferretti a lo que va por la victoria. Híjole, pero no se confíe en rojinegros. Sí le andan cortando las garras a los felinos, aunque repechaje es muy bueno también. Pues por la localidad el partido se inclinaría por rojinegros, pero Tigres siempre puede sorprender. Ya lo conoces, Chumel. Pues ya sé a quién irle, voy a meterle toda mi lana a repechaje. Aprovecha que ya tienes tu favorito, entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos para que le metas a tu equipo favorito. Si le metes tus 400 al Atlas, un celular trino, ¿cuánto me podía llevar? Podrás cobrar hasta mil pesos. Recuerda, caliente.mx y la casa oficial de apuestas de la Liga MX. ¡Jalo! Porque mi equipo me va a ganar mucha suerte y que gane el mejor repechaje. Ya estamos de regreso en el Perú Chino de México, también por el audio, el repechaje de los dos millones. Y le estamos platicando en la mañanera acerca de cómo Andrés Manuel volvió a atacar a un candidato que le va ganando a una morenista, a pesar de los regaños del INE. Pero para esto fingió así como de o pusieron ahí un tweet, un fix y lo va a ver por luego de ¿qué dice? A ver, léelo tú porque yo no puedo la verdad. ¿Será cierto esto? ¡Ay, ay, de verdad! ¡Ay, no! ¡Qué moderno! Bueno, eso es tu decisión. También Hugo López-Gatell ya dijo que muy bien la forma en la que el INE va a hacer las elecciones y en él así de ¿tú qué, güey? O sea, ¿qué? No, no te quieres ir a Oaxaca de vacaciones otra vez, mi bro. Entonces, bueno, pues ya digo que está muy padre y ya se convirtió todo esto en ataques. Pero fíjense que el INE otra vez ¡Ay, Dios mío! Podría quitarle Es la criptonita, es la criptonita del Morena. Es la criptonita de Manuel, güey. Pero fíjate que el INE podría quitarle el registro a una candidata de Morena en San Luis Potosí por la misma razón de esto de los gastos, ¿verdad? Por la mismita otra vez. Está fácil, pues nomás entreguen su comprobante esto me gasté en la campaña. Está bueno. Lo que sí se hace mala onda del INE es de que lo vengan a hacer a un mes de que empiecen las elecciones. Sí, ya huevo. Sí, no. No, no, no. El INE es una súper exnovia, así toxicota. Sí, a ver, pásame el documento. Ya hicieron todo, ¿no? Mira, ya tenemos, ya estamos preparando las campañas, ya están las cajitas de las urnas, ya están impotadas. ¡Ajá! No, invierten a la candidata así de, oye, hay que meter a esta esposa, no sé qué, hay un gasto de dinero y de repente, ah, no, ¿dónde vas mi chata? No, hombre, no me vas a dar de candidata. ¿Cómo? Es que es el común, ¿no te dijeron? Qué raro que no te hablaran. A ver, checa la bandeja del spam ahí ahí. Aquí te avisamos que ya no voy a dar el candidato. ¡Ay, me saca el borrador, se me olvidó! Dios mío, también yo, qué olvidadizos. Ay, yo, o sea, no, pero sí, ¿sabes? Es la aborrección de que tienes nada, así de, ¿qué tiene mi amor nada? Y luego ya cuando te vas a dormir de, pero ¿sabes qué me caló? Y tú, ¿ahora qué? Ya cuando está a punto de dormir, ese es el INE para... No, Gabriel, no, 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 el líder nacional de los ojitos juguetones, o sea, Mario Delgadillo, Delgado, pues hizo un llamado para que los consejeros del INE actúen con responsabilidad e imparcialidad en la calificación de la candidata. Oye, porque no, no es cualquier cosa, no dijimos, pero... Actual con imparcialidad, es la candidata... Siempre estoy yo. Candidata a gobernadora, o sea, es la candidata, es Mónica Rangel, o sea, va para la gubernatura, o sea, no es cualquier cosa tampoco, ya se las quieren aplicar, la misma que en Michoacán y que en Guerrero, híjole, a lo mejor le pasa a mi San Luis, hombre, pues... Esto se decide, se decide hoy mismo, el INE tiene que determinar y Mónica Rangel le rumba o no como candidata por omitir entregar a tus reportes de pre-campaña, a la vez... El que no hace la tarea, no hace la tarea, mi carnal, es como te ayuda, ayúdame a ayudarte. Guarda los tiques, chubes. Exacto, vienes a la guerra por cinco mil pesos como el otro baboso, este sí gastó 148 mil pesos. Y no lo reportó. Los tiquetes, guarda los tiquetes. Que le entregas. Yo quisiera ayudarle, señorita, pero no se puede, si no me tengo todo completo en la documentación, yo también... Ayúdeme a ayudarle. Ayúdeme a ayudarle. Llega si avientas el cambio, Mónica y él, en la... Exacto, mi hija, no, es una onda de transparencia, hombre, pues yo, o sea, yo qué más quisiera que fueras candidata. Yo votaría por ti, incluso, imagínate, mi favorita. Pero ¿qué más puedo señor Hernández? Mira, también se plantea sancionar con la pérdida de registro por el mismo motivo a las demás precandidatas de este partido que son Paloma Rachel, o no sé si es apellido o será. Rachel. Es Rachel. Es Rachel. Es Rachel. Sí, es Dove Rachel. Salen Friends. Dove Rachel, Aguilar Correa, María del Consuelo, Honjitud, así se apellida, perdón, no, no es una palabra. ¿Jongitud? Sí, Honjitud. ¿Jongitud? Sí, como que no le daba la longitud, dije, no, pues Honjitud, mejor la dejamos porque ya está tomada. Luzmaría Lastras, es que también tienen los peores nombres, señoras. Yo creo que fue por eso, fue por eso. Sí, fue por los nombres o se están inventando nombres, es como. Pues normal, Hernández, Pérez, el río. Honjitud. Honjitud. Doña Honji le dicen. Bueno, la Honji, se me hace que me la van a bajar y al partido le van a imponer una multa de cinco millones novecientos veintitrés mil setecientos ochenta y ocho pesos sin centavos para que le vayan. Además de que se gastaron en pre-campaña, no les van a poner a su candidato y van a tener que pagar cinco millones. Pagar una multa. Ya les habían puesto, ya había pasado una multa para Morena de casi siete millones por los otros candidatos. Entonces esta va a ser otra, súmenle también. Súmale más. Lo que más les puede, el dinerito, de modo. Sí, pues sí, es donde más les duele. El INE sabe pegarle a este señor. Y si el retiro de la candidatura es aprobado, Morena tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para presentar quien sustituya a la candidata en la contienda. Ey, tú, tú, tú quieres ser gobernador acá de San Luis. Oye, que vaya buscando una hija o una hermana o un pariente. Ándale, una sobrina que tenga, Honkitud. Doña Honky. Honky Jr. Honkitud Jr. ¿No? Honkitudcita. Oye, muchachos, vamos rápidamente hasta Israel. Porque ya les habíamos platicado del caso de Andrés Reimer donde tenía, que eran 68 acusaciones de viernes. O sea, que hasta bajas, carnal. Este, bueno, fíjate que ahora ya salió el vato, bueno, del 8M, fueron a huevearla ahí a la casa, las feministas, no sé qué, el vato se fue, se escapó, no saben dónde está, y el resultado que se fue a Israel. Pero Israel, no podía saberse, tiene otra demanda. De acuerdo, fíjate que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo, y ya le giraron, una orden de aprehensión contra el escritor diplomático Andrés Reimer por el delito de violación. La Orden C giró derivada de una denuncia presentada en marzo en la que la víctima lo acusó del delito de violación. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? Si llegas a un hogar, güey, a querer, a querer la... Sí, a sacar la orear, güey, neta. No, no. No puedes aguantarla. O sea, imagínese de, oye, ¿por qué te están persiguiendo? Platícame. Por esto. Ja, ja, ja. No, o sea, es que además, me adelanto a esto, porque Reimer se encuentra prófugo en Israel, donde pues uno creería que anda ahí de perfil bajo, ya hiciste tu desmadre en México, vete y tranquilo. Pero el señor sigue de viejo cochino, ya que hace unos días salió el testimonio de una mujer estadounidense de 30 años con raíces mexicanas a la que Reimer intentó seducir en un bar con el mismo patrón que utilizó en México con sus más de 60 víctimas. el tipo insiste en ser un marrano. 60. No, ojalá, ojalá. Si ha tratado de traición con Israel, si tenemos. A ver, Gabriel, investiga. No sé, güey. Y es el Mossad, ¿sabes? Esos güeyes te encuentran, encontraron la mamá de los niños. No la encontraron, no la encontraron en el momento. No, pero sabían más o menos dónde andaban. Más o menos. No, le dijeron, fue tu papá, date cuenta, ¿sabes? Bueno, sí le contaron, pero no le dieron la pala a Mickey para que, bueno, mira, la orden de esta llega 70 días después de que se anunció que se iba a abrir una carpeta de investigación por las denuncias públicas las que ya conocíamos. Además, la unidad de inteligencia financiera dijo que, a petición de las autoridades, se bloquearon las cuentas del señor Ester Römer por lavado. Además, además, súmale, súmale eso. No, es una cosa. Acuérdese que el 8M que tapió su casa enseguida de la casa del... De la casa de Brad, del vecino de Brad. Oye, o sea, porque este tiene muchos millones. Y que te congelas las cuentas, quiere decir que ya no puedes, o sea, lo que traigas en la cartera y ya. Sí, ya no puedes sacar nada. No puedes usar ese dinero. Digo, le congelan obviamente las que le conocen. claro, las de las islas Caimán. Todas estas personas tienen paraísos fiscales. debe tener algún paraísito ahí, sí. Ciro Gómez recibió un comunicado, fíjate, que se atribuye al señor Römer, en el que él asegura que es inocente, obviamente, y que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra mujeres. 60 veces inocente, 60 veces. 60 veces son falsas. No manches. Esto fue con Ciro. Sí, fue con Ciro. Ay, Dios de mi vida. Dijo que era el único posicionamiento que iba a tener al respecto el señor. Digo, nos hizo el favor, ¿verdad? Sí, sí, nos hizo el favor. No, pero ya tiene que, o sea, si le giraron una orden de aprehensión, es que ya, que sigue el juicio. ya le cayó el chavisle. Ah, ya es bote. Sí, pero está aplicando la misma que Huerta, el poblano este que abusaba de los chavitos, el diputado. Digo, obviamente está diciendo que es inocente y que es una cacería de brujo. Ah, bueno, la diferencia es de que el diputado sí tiene fuero y puede salirse con la suya, ¿sabes? Ajá. No, este es... No se lo han quitado, se han tardado, como que se apresuraron con el gobernador de Tamaulipo, con este se ha tardado poquito. ¿Quién sabe? ¿Por qué debe ser compa de... Era porque es de Morena, no, no. O sea, espérame, aquí la distinción es, por ejemplo, lo que pasó con Salgado Macedonio fueron solamente carpetas de investigación. Sí. Esto ya es... Son denuncias, los de Salgado Macedonio eran tres denuncias. Eran tres denuncias y creo que otras tres... Ajá, esa es la aclaración que necesito, esto ya procedió. Esto ya es orden, esto ya es orden de aprehensión. o sea, ya es bote, lo están buscando también por lavado de dinero, o sea, parte de las denuncias por violencia sexual que tiene, por lavado de dinero, o sea, no es nada más, no es nada más uno. O sea, ya es donde lo vean a un aeropuerto desde Carnal, pasará acá y fresco bote, o sea, se va al tambo. Sí, no, y no se esconda, el Mossad te encuentra. No, no, el Mossad, sí, claro, si algo nos enseña Luis Miguel, es que el Mossad encuentra lo que tenga que encontrar. Ni sabíamos que existía, pero otra vez, otra vez Luis Miguel. Pero es que además como suena así como conturbante. Suena padre, suena padre. Sí, hay que decirlo, cada vez que tengamos oportunidad, el Mossad, hay que hablar de Mossad. Hay que hablar de Mossad. Bueno, ya muchas gracias a todos mañana en punto de la una de la tarde, los dejamos con la información de Joaquín López de Riga, le decimos Joaquín, activa el Mossad, esconde su perro. ¡Gracias!